La área es interna, viene Benzema Fisla central y Benzema por fuera, punto de penalti Cristiano Reclama un penalti por manos del jugador del Shakhtar y el colegiador con fe de penalti Sí, porque en un principio, en un principio, el colegiador ganó más Aunque dice que no, que le gana el costado En un principio, sí, en un principio el colegiador principal no la señaló Pero sí, el auxiliar de la portería, de la línea de gol, ha perdido por el micrófono que era penal Están para tomar decisiones y ahí se ha tomado Pero Cristiano no ha visto la diferencia, como ahora el penalti no había quitado el penalti Y entonces se gira el 70% de las ocasiones hacia su lado derecho No es penal, no es penal Y es Serna el que a darle protesta porque es al que le pitan el penalti Y ahí viene Cristiano y como dice Marcos Lope Se suele tirar a la derecha, tiene el mayor porcentaje de las ocasiones Lleva Cristiano, alma la pierna, caía la corta Gol, 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 gol Marcos Lopes desde la altura en la Champions Real Madrid Exacto 0 ¡Suscríbete!